Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Del pueblo Ese botecito, ese botecito Ese botecito si lo se mueve se oscila Ese botecito, ese botecito Y vamos a apoyarlo con las palmas señores Todo el mundo con las palmas Que se escuchen esas palmas Que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gonzanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gonzanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo poseemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena ¡Bescuadra! ¡Pero zapateles, zapateles! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡La bulla, la bulla! ¡Échale, marjito! ¡Échale, chicos! ¡El grito, el grito de las mujeres! ¿Dónde van? No sé quién a correr, espérense ¡Échale, muchachos! ¡Y esas palmas, señores! ¡Esas palmas! ¡Ahora sí, te voy a enseñar El nuevo paso con el que tú vas a bailar! ¡Ahora sí, te voy a enseñar El nuevo paso con el que tú vas a gozar Gozarlo Tiki-trapa Tiki-trapa ¡Oye! Tiki-trapa 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 Ok Tiki Tapa, Tiki Tapa Mambo, mambo, tranquilo Berengla Órale, órale, vamos, vamos a bailar Vamos a bailar Dale, espérenlo, espérenlo Vamos a bailar Vamos, vamos Ahora sí, te voy a invitar El nuevo paso con el testu Vamos al coser Tiki Tapa 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 Las demás parejitas que quieran pasar a bailar Pueden hacerlo, pueden hacerlo, señores Yaxari, vete a bailar, Yaxari Tiki Tapa Tiki Tapa Tiki Tapa Tiki Tapa